Un importante número de subvenciones hizo entrega a la Dirección General de Aeronáutica Civil a clubes aéreos de nuestro país, distribuidos entre Iquique y Puerto Montt. La ceremonia fue encabezada por el director de la institución, el General de Brigada Aérea, José Huepe, quien destacó la trascendencia de este acto. Para nosotros esto es una inversión, es una inversión que tiene un gran beneficio para el país, por cuanto permite recuperar infraestructura aeronáutica, que a veces es muy costosa, permite recuperar medios aéreos que en la mayor parte de los casos pueden salvar vidas humanas, de nuestros propios compatriotas que a veces están en una situación de aflictividad, y el medio aéreo siempre es una buena solución cuando se trata de evacuación sanitaria, de evacuación médica. La ceremonia se realizó en el hangar del Club Aéreo San Antonio que se emplaza en el interior del aeródromo de Santo Domingo. Allí se dieron cita a los representantes de los clubes aéreos de Iquique, Ovalle, Vallenar, Valdivia, Angol, Puerto Montt, Quillón, San Fernando, Curicó, Linares, Quillota, Los Andes, San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar, quienes en su mayoría llegaron en sus respectivos aviones a la pista del aeródromo. También hubo representantes de los clubes universitarios de Aviación y Santa María, del Centro de Ex Cadetes Águilas Blancas, del Club Aéreo Comodoro Arturo Merino Benítez y del Club Aéreo Adolfo Menadier. Cada uno de ellos recibió una subvención destinada a materializar algún proyecto en particular, según explicó el general Huepe. Bueno, el aporte se traduce, por ejemplo, en algunos clubes aéreos que quieren desarrollar losas de operaciones para operar con más seguridad, como la que ustedes ven aquí en Santo Domingo, donde también ha habido un aporte regional. También se utiliza para construir infraestructura para el resguardo de las aeronaves, que son muy valiosas y que cuestan mucho mantener. El propio general Huepe llegó en un avión que pertenece al Museo Histórico Aeronáutico, como una forma de honrar el Día del Patrimonio Nacional, explicando las características de la aeronave. Bueno, este avión que ustedes pueden apreciar a mi espalda, costó prácticamente un año colocarlo en condiciones de vuelo. Está totalmente certificado y vuela en perfectas condiciones. Y es como una muestra de decir que el avión nunca muere. Si está bien mantenido, siempre va a tener una utilidad. Por su parte, el club anfitrión que preside Dino Lotito se mostró muy satisfecho de haber sido el club escogido para esta ceremonia de carácter nacional. Un honor, un privilegio, la verdad que refleja que estamos haciendo las cosas bien y como club aéreo de la provincia de San Antonio, un orgullo enorme. El club aéreo San Antonio recibió una subvención que le servirá para mejorar las instalaciones del aeródromo, a la cual se suma un aporte del gobierno regional utilizado en la pavimentación del hangar.